Desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, les damos la bienvenida al certamen de belleza Miss Continentes Unidos 2013, en su primera edición. ¡Buen trabajo que han hecho las 27! ¡Felicitaciones! ¡Congratulaciones por todos ustedes! Señoras y señores, en el grupo de las 10, la bienvenida a Miss República Dominicana. El equipo técnico humano de Gama TV, a Seis Santos, encargado de la producción del certamen, al hotel Windham, donde están hospedadas las candidatas, al staff, a la organización de Miss Continentes Unidos, personal técnico de operaciones y de sistemas de Gama TV, el canal de la belleza en Ecuador, el peinado y maquillaje de María Gracia Peluquerías, al arquitecto Rafael Muñoz, escenógrafo del evento, al asesor de imagen Marco Tapia, a Miss Corp, a Visu, que se encargó de coreografías y pasarelas, Joana Collantes, Alex Moya y a Carlos Ponce, fotógrafos oficiales del evento, a la Armada Nacional y a la Escuela Superior Naval de Salinas, Policía Nacional, a la Agencia Nacional de Tránsito y a quienes vieron esta señal en Ecuador y en el mundo entero, generada por Gama TV. Soy Roberto Rodríguez Reyes y he compartido una vez más el encuentro más importante de la belleza de la mujer de los continentes, Miss Continentes Unidos 2013. Que tengan buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias!